y hermenes en bienvenidos a salingir salingir jugando billar claro que sí aquí tenemos este no sé que sea como tipo oso no lo puedo ver bien está tirado en el piso con garras que es que casi matan a kaufman que es buey este acá hay tequilas sí tequilas y redbull que por cierto afuera hay osos osos mañosos que a ver el capítulo pasado conseguimos una la llave de kaufman la veo y dice 3 tiene el 3 en la llave y supongo que es el departamento 3 y también conseguimos un recibo un ticket que tiene los números 0 47 3 es en el indian en el indian es para abrir el candado del de la reserva india pero bueno aquí están los osos afuera no quiero sorpresas ay wey no se pone a ver el mapa ya acostado quítate quítate la verdolaga vale el ajá hay otro ay no 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 había otro a ver aquí es al villar donde chingados están los departamentos espérame espérame ver y creo que están más acá abajo Ay, güey Nunca ¿Se escucharon? O sea, ¿cómo se escuchó de repente? Antes de que dijera, ay, güey, se escuchó medio diferente Nunca había... ¡Méndiga pantera! Yo que recuerdo Nunca se había escuchado música ambiental dentro del mapa Me sacó un pedazo La neta ¿A qué les digo que no? Vamos a la reserva India Mira, es una fuentecita Una fuentecita ¡Méndiga pantera! Ya deja de seguirme Pantera, si no me dejas de seguir Te voy a llevar en todo tu mauser Así que por favor ¡Unta madre! ¿Dónde está la verdura? Hasta la verdura ¡Pero me querrá seguir siguiendo, ¿verdad? Muy bien, muy bien Bueno, es hora de cambiar la pistolita Porque luego si me acabo las balas del escopeto ¡Vamos, vamos, hermanos! ¡Ale, vale! Aquí está cerca el mar La verdad, no me quiero imaginar que hay en el agua Si lo que hay aquí arriba terrestre Ahora imagínense en el agua No me ha caído Ok, aquí a la derecha Aquí a la derecha, Harry 0473, ¿verdad? 0473, buenas tardes Llegué a una reserva india ¿Qué encuentro aquí? Aquí son teléfonos Como biblias Estos azules, no sé qué sean 85.50 Al final de la caja dice 85 83.50 ¿No? Agosto 20 92 Que voy a estar leyendo y traduciendo lo poco que sea 3 rebanadas de van 3 litros de leche 2 docenas de huevo 0886 Dice Delivered door is on Read entrance 0886 Ok Creo que necesito un código para entrar a la casa de De cofón 0886 0886 Ahora los departamentos ¿dónde están? Hermanos, los departamentos Los departamentos Creo que los departamentos están aquí abajo Sí, aquí Sí, aquí Ese de aquí Ese que no se alcanza a distinguir nada de las letras Las letras Very in Sí El in Es buen indicio Vamos al very in Corre, Harry, corre Que el caballete Echa hasta las panteras Y a los Mendigos osos A los osos Ah, güey Ya topé 0886 Ay, un pinche marciélago A ver, luego Bata de regalo Hijo de su pinche madre Otro oso 0886 Buenas tardes Soy un intruso Un magneto Ay, Kaufman Quien te viera Tiene pósteres de womans Por ahí Newspaper Newspaper Esos son los mismos datos que estarán en el hospital PTV Investigación de PTV Les Siguen estando largas Las supuestas muertas continúan Con el Como quien dice El Gerente de antidrogas Antinarcóticos O sea Son muertes Inducidas ¿No? A lo que quiero Creer Que dice Está cerrado Bueno, no se puede abrir Septiembre 10 Como que tenía un diario El mentado Kaufman Está Rota Bueno, están Gualitas Gualitas De Ay, mira Hay un tequila Un Red Bull Hice Baterías Filtres de aceite Y nada más Todo eso está abandonado desde hace mucho Una motocicleta vieja Aquí he estado por años Ok Espera un momento No puedo abrir la tapa del tanque Ok Entonces a lo mejor necesito ir a tanque Ahorita lo que conseguí en el sillón Era Un magneto, ¿no? Decía magnet Un magnet Así es Un magnet Tampoco se puede abrir Ay Ay Buenas tardes Nada especial Nada especial No está nada especial escrito aquí No hay nada Ay, pero no me acuerdo Para qué era el magneto Ayúdenme 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 Uy Están mis compas los buchones allá afuera No me acuerdo No me acuerdo Ayúdenme 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 Tengo... Tengo el magneto, pero no he usado la llave del Kaufman. ¡Hijo de la...! Vamos al apartamento 3. Está cerrada. Dos. Ah, ese es el 4. ¿Y el 3? Es el 1, 2, 3. Ok. A ver si no me encuentro aquí el méndigo, doctor. ¡Gracias! ¡Qué cosilloncito tan chiquito! ¡Ajá! ¡Ya me acordé! Ahí está la llave. La llave de la moto. ¡La de la moto! Vamos a ver con no. Con el magneto. ¡Eso es! Vamos a ver qué encontramos más por aquí. Ese es el baño. Nada más. ¿Nos está bañando el Kaufman? No hay nadie adentro. ¿Qué departamento está más chiquito? Cuarto y baño. ¡Chinguesú! A la verte. Ni cocina, ni lavado. Ni cuarto de lavado, ni nada. Ni cuarto de lavado. Y garrote. Todos los demás departamentos están cerrados. Cerrado, hermano. ¡Hermano! Cerrado Este aquí debería estar abierto Pero ahorita no lo abrí Me lleva Hijo de la verdura Es que no voy a gastar balas en él Te lo juro que no Adiós, adiós Sí, 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 adiós A ver, a la moto estaba A este lado Ok, vamos a hacer la llave Motorcycle guy Ahora sí, a ver qué hay aquí Es una pequeña botella de cristal En una bolsa de plástico Pero qué es ¡Dame eso! ¿Qué es esto? ¡Eh, cámara, perro! No es tu asunto, compadre No te dije que te fueras de aquí a la verdura Que te vayas a la verdulaga ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quieres que te mate? ¡Vete de aquí! Si no quieres morir Mantente alejado de este negocio ¿Ok? O de este asunto No, este mato ¿Qué crees que era esto? ¿What did you hurry? ¿Qué decía? Me lleva Tanto de andar para allá y para acá Para que me quitaran la glófotis A ver Vi algo que me llamó la atención Me voy a regresar al cuarto Espérate, espérate A ver ¿Hay un contacto? ¿Qué es ese de ahí? No es nada Es blanco de ahí No, bueno Larguémonos Larguémonos Ya me voy Voy a poner el mapa Porque no sé dónde estoy Todavía que lo salvamos Todavía que cae Y luego todo se pone sus moños Este vato Me lleva a la pantera La pantera Y me sigue Aunque no me vea Todo derecho Era para chingues Madre Choqué Con permiso Disculpen que no haya hecho chistes Este Muy frecuentes Pero es que A veces no No Se da la oportunidad Es que no pasan cosas Que tú digas Wow Pero bueno Se hace lo que se puede Con lo que se tiene A ver Creo que aquí Iba a cambiar La cosa Creo que sí Ay, me lleva así Si va a cambiar ¿Qué es esto? Ay, carajo Hasta me caí Otra vez Otra vez La burra Al más Hijo Chale No, de nuevo No Esto Ahora se siente diferente Es como si realmente Fuera una pesadilla ¿En realidad Te sirve una pesadilla? No sé lo que siento Pero Se siente Muy mal Se siente terrible Demasiado A ver Espérate pues Me estoy regresando ¿No? Si No te regreses Harry Harry Mason Por acá Ah, el tiro con esas madres No, ni madres Nunca había No recuerdo yo Que hay mendigos osos En esta parte Si hay Ah, como les decía ¿Se acuerdan El capítulo pasado Que les decía Que hay una parte Que me gusta ir Que pocos Que pocos han ido Quizá O que pocos conocen Acá Hay un póster De una feria Casi al final De por aquí Pichu madre Órale De este lado Hermanos Hay panteras Aquí Lakeside Ausment Park Y me gusta De hecho La voy a poner Como miniatura Oh, sí Sí, sí, sí A poco No está bonito Pero bueno Larguémonos Larguémonos Al que viene siendo El muelle O el faro Por aquí Por aquí No veo No veo No veo A donde voy Hijo de la ¿Para qué? Me llevo Buenas tardes Ay, güey Estoy muy cerca De este cabrón Este para allá Sibyl ¿Por qué regresaste aquí? Seguí por el alcantarillado Uy, tú hiciste lo mismo, ¿no? Sí Me alegra que estés bien Estaba preocupado por ti ¿Preocupado? ¿Dónde te desapareces? No importa Necesito saber ¿Qué está pasando con este pueblo? Escúchame, tienes que creerme No estoy loco Ni nada por el estilo Primero pensé que estaba perdiendo mi mente Pero ahora sé que no Ahora sé que no sé nada No sé yo Es el pueblo Está siendo invadido por el otro mundo Por un mundo que nos hace Poco a poco lo está invadiendo Todo está siendo devorado por la oscuridad Al fin estoy entendiendo de lo que habla la señora loca Arry, espérate un minuto No te entiendo Mira, ni siquiera yo me entiendo a mí mismo Creo que no puedo explicarlo ¿Entonces qué está pasando? Ah, pues se lo acabas de decir No sé, pero Cheryl está en el otro lado En los United States En donde se ha creado toda esta oscuridad Cheryl está en algún lugar y necesita mi ayuda Cabrón Todas estas cosas Necesitas descansar El demonio está despertando y separando sus alas ¿Eso no es lo que he dicho? Lo vi todo Sí, todo Sí, todo El demonio está hambriento de sacrificio Él sabe que el día se aproxima Y que próximamente terminará de Solamente faltan ustedes dos El pueblo está siendo dominado por la marca de Samael Están completamente Cuando estén completamente perdidos La oscuridad cubrirá el día Y lleva la verdura, hermanos Trato de escucharlo y lo que les estoy diciendo es lo que dice Dice otra cosa y me confundo todo El demonio toma la imagen de la niña Van a sacrificar a Cheryl Deténlo, deténlo antes de que se atarde ¿Qué quieres que haga? Vea el faro en el lago No sé qué está pasando, pero Pero si hay una oportunidad de salvar a tu hija Te acompaño Iré a checar al Simon Pat Iré a checar al Al parque Y tú ve al faro Y ya, al faro La pirámide Es la única manera de detenerlo ¿Qué pasa con Sibyl? Ah, Sibyl, nomás es un señuelo, compadre Es que la Dalia se hace pasar por alguien que no es Queriendolos, según ella, ayudarlos Espera, pues bueno ¿Por dónde era? No, por qué voy a regresarme Es por el otro lado Vamos al faro, hermanos Sí, total, tenemos que ir al faro para poder Salvar a la Sherry Agarra la Sherry 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 Hijo de su pincho madre Méndigo pedo, ráctilo Oh, es que la verdolaga Ay, güey Corre, Harry Corre, Harry Corre, Harry Por ahí no, Harry Por acá, Harry Por aquí tampoco, Harry Era para el otro lado Demonios No, perdón, perdón Ay, no manches Nunca le he visto caminar en dos patas Es bípedo ¿Qué es eso? Correle ¿Es para allá? No, no es para allá No es para allá Saltale, Harry Por ahí Por las escaleras No Me lleva a la verdolana Correle Correle Me lleva Me lleva la verdura Ya casi llegamos El faro, el fin Ay Me lleva Ay, güey Buenas tardes Buenas tardes Este juego es del chamuco Es del chamuco Ah, pero recuerden que estamos en octubre del chamuco Ya llegamos Buenas tardes Al ese Ahí está, al ese Wait Y se marchó Demones Llegué tarde Bueno, me voy Buenas tardes Oh, demones Llegué tarde Ah, bueno pues Vámonos Hace cuenta Si fue Hace cuenta Ah, bendiga pantera Ay, me lleva ¿Qué dijo? Ah, sí Va a ver al amusement park Todavía está a tiempo Vamos al amusement park Vamos Vamos Harry Por el sewer Por el sewer Me lleva En serio Ay, cabrón ¿Qué esos perros también tienen fauces? Ay, como, como, como Ay, me tengo que curar Como el mendigo lagarto Hace una fauce vertical Tengo que ir al Allá donde fuimos ahorita Como por el póster del parque Por allí Por allí Truco, 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 truco Truco, truco, truco Ay, una pantera Ahí está la cibul La cibul Chingas Alguien lamento Ay, otra vez ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio otra vez al sewer? ¿Me lleva? Sí, sí Pues otra vez aquí, hermanos Bueno, pero vamos a ver exactamente A dónde vamos Ok Aquí vamos Hijo de la verdolaga No, hombre Ok Ay, güey Me lleva Sosiegues Es pinche madre A ver, otra vez Ok Ah, que las chingadas Son lamentos ¿Es que esa es una momia? ¿Cuál momia? Es un pinche sacrificio más Un red bull Ajá Vamos bien Vamos bien Otro red bull Igualitas Me lleva ¿De dónde vengo? Es que vengo de acá De la derecha arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, sí Es que a veces Ay Vamos Buenas tardes Buenas tardes Ay, güey Ay Se me puso el pin chinita Nana Nano De monos E, sí, sí Cámara Órale, güey Me quiere asustar el vato Chinga, pero luego Si la escalera está ahí ¿A dónde voy, güey? ¡Ah, no! ¡Ay! Como dije ahorita Andrew, no te tontes Si piensa En ese güey Que haya justo arriba de la otra A ver Take it easy And let me think Así ahorita pasamos por todo ese Ahí bajé, bajé, bajé Pero no fui para allá ¿Sí? Me llevo Me están hieren y hieren Es que ¿Por qué te regresas nunca en la vida? Me había regresado Hijo de la ¿Qué es eso? No se mueren Órale, güey Respiren profundo Respiren profundo Como una frase que vi Me vas a hacer ¿Tienes miedo? Hazlo con miedo Pero hazlo Ahí, a ver No hay nada No hay nada Me lleva Me lleva Ah, me lleva Ah, que la verdad la haga No van a matar Uy Hijo de su pinche madre Está en rojo Un botiquín Oh, muérase Hijo de su pinche madre Ay, demonios Yo también Gastando balas Gastando balas Para eso son Uy, güey Casi se me acabó Mejor agarro la pistolita Bueno Bueno Pero si bajé Por aquella ladder Que voy a tener Que andar Haciendo atrás Por allá Hijo de su pinche madre Esa no No está Es usted Me lleva Me lleva En serio Hermanos Me lleva Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué quieres de mí? 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 Sí saben, ¿no? Sí saben lo que significa Pero para las que no saben La chinga ¿Por dónde? Digo que para las que no saben Significa, ¿qué quieres de mí? What do you want from me? Ah, güey Ay, otra vez esos güeyes Méndigos, niños Hombre, ya traigo uno más chido aquí, compadre Neta Neta, vengase, vengase Órale, güey Tuvo con uno, güey, este A ver, ¿pero de dónde venía ese vato? Chinga, si no lo veo ahorita Apareció, qué chingados Ah, por acá, por acá Buenas tardes Chinga, ¿no hay lugar por dónde pasar? De repente Se me viene una piel chinita Como si, no sé por qué Esa, eso es lo que me gusta de Silent Hill Aunque lo hayas jugado miles de veces Te hace volver a sentir lo mismo Buenas tardes Buenas tardes Compadre Voy a comprar unos chetos Unos chetos con todo Acá unos tostilocos Por favor Ay, güey Dios, baby Chinga, su madre se cayó Buenas tardes Buenas tardes Singuém Buenas tardes Sí, que este juego juega con tu mente, ¿eh? Creo escuchar ruidos que no están en el juego, sino aquí donde estoy yo. Ah, que por cierto, sí, este capítulo y el anterior he estado jugando yo solito. Buenas tardes. O sea, estoy solo en la casa. En la casa. WTF? En un carrusel? Sibyl, ¿está en una silla de ruedas? Ok, ¿qué te ha acostado? Ah, sí, está en una silla de ruedas. Ay, no puede ser, Sibyl, con los ojos rojos, con los ojos rojos. Ah, claro. ¿Qué va a ser? No, pero ¿qué? ¡Agu видели! ¿Ahora? Así, así, así A ver si le doy hechas No, 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 espérate, espérate Uy, güey, me está dando puro putacillo Y es que esta Este es el líquido rojo Es el aglafatis Que la puede liberar de su The Lars Híjole, ese pincho mal Híjole, ese pincho mal No, 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 no No va a desparar Corto gatillo Ay, güey, ahí que está Ay, cabrón, viene muy cerca de mí ¿Qué pasó? Se empezó a mover el carrusel ¿Dónde está? Ay, güey, se empezó a mover otra vez Se empezó a mover otra vez ¿Dónde está la cibu? Ah, mira, a verle caballito Qué cómoda tú, sí, mira No, 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 no Ni güey Otra vez ¿Estás cómoda? Véngase Ya para echarle su aglafatis Ya, que ya está muy cerca Ahora sí Ahora sí Órale Ahora sí Ya le salió Y no es otro animal de esos feos Pisa, Harry, písalo Chingas, chingas, chingas A su chingón Sibyl Es que no ha pasado ¿Qué no estás viendo? No hables, yo te cuido ¿Por qué trajiste tu hija aquí? ¿Por qué? No estoy seguro de mí mismo Pero, ¿sabes? Cheryl no es mi hija biológica Probablemente ella de alguna manera lo sabía La encontré abandonada a un lado de la carretera Nadie sabe de dónde viene Nunca pude tener hijos Mi esposa estaba enferma Y pues no había otra manera Ni algo mejor Así que encontré a Cheryl En ese caso Creo que Cheryl tiene conexión con este pueblo ¿Qué harás ahora? Cheryl es mi hija Tengo que salvarla No importa qué Vamos Entonces Unas hijas adoptadas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Alesa! Detendré todo tu jueguito Justo ahora No sé quién eres Y no sé qué lo que planeas Pero no me importa Solo una cosa Deja a Cheryl ir Es todo lo que pido Así ¿Qué? ¡Ay! ¡Kame, kame, ha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A su pinche madre! ¡Longer! Ahí está el Flauros El Flauros La pirámide ¿Se llama Harry? ¡Chinga! ¡Chingatela, Flauros! ¡Chingatela! Ya ha bastado este jueguito ¿Dónde está? ¡Regrésamela! Ya fue suficiente, Alessa ¿Dónde está? ¿Dónde está Cheryl? Es el fin de tu pequeño jueguito De tu jueguito ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Ella te dijo mamá? ¿Sabes que has estado ¿Sabes que has estado Ocasionando muchos problemas? ¡Carless? ¡Carless! 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 No sé qué significa Carlos Pero mamá sabe lo mucho que has crecido Te has vuelto Te has vuelto muy traviesa ¿Por qué me has desobedecido? Pero lo que es despedida ¿De qué me has despedida? ¿De qué me has despedida? ¿De qué me has despedida? Hola, pequeña chica. Hay una cosa que necesito que te haga para mí. ¡No! ¡Suscríbete de mí! ¡Bien chica! Todo está listo. ¡Vamos! ¡Bien diga, bruja! Va a castigar a la Aleza. ¿Qué está pasando, hijo? ¿Qué está pasando? Le van a dar su merecido a la Aleza. ¡Holy moly! Otra vez la mendiga lisa. Esa morra cada vez me da más miedo. Tiene un tic en el ojo. Harry. Harry Potter. ¿Lisa? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde están Aleza y Dahlia? Harry, escucha. Algo que dijiste antes me ha estado agobiando la cabeza. ¿Pero qué es? Bajé a ver lo que hay en el sótano. Y salí asustada de ese infierno. Ja, 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 ja. Son unos cuartos muy tenebrosos. Pero realmente muy inusual allá abajo. Cuando bajé sentí algo muy diferente en mí. Algo que nunca he sentido. Algo pasó ahí abajo, pero no recuerdo qué fue. ¿Qué fue? Harry, ayúdame. Shampoo. Estoy tan preocupada. No puedo tomar esto. Es solo un tiempo temporal. Estás en shock cuando fuiste. Estás noqueada. No te preocupes de eso. Te recuerdas después de un momento. No. No lo entiendes, cabrón. Espera. ¿Dónde estás empezando? Pero bueno, hermanos. Le dejaremos hasta aquí el día de hoy. Terminaremos el juego el próximo viernes. Se nos está acabando Silent Hill. Nos vemos el viernes, hermanos. Espero les haya gustado. Espero se haya divertido. Disculpen mi mala traducción al inglés. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse, darle like. Y activar esa campanita. Ah, y no olviden comentar sus partes favoritas. Adiós.